Hola amigo o amiga, hoy vamos a explorar juntos los secretos del té verde. Imagínense al té verde como un maestro lleno de sabiduría ancestral con secretos que revitalizan nuestro cuerpo y serenan nuestra mente. Los beneficios del té verde nunca dejan de sorprenderme. Así que adentrémonos en cinco ventajas de tomar té verde que debes conocer ya. En primer lugar, el té verde es un poderoso antioxidante. Sus catequinas, compuestos naturales, combaten el daño celular. Estas sustancias luchan contra los radicales libres protegiendo nuestras células y ayudándonos a prevenir el envejecimiento prematuro. Es como un elixir de juventud en cada taza. Segundo, el té verde potencia la función cerebral. Su combinación de cafeína y L-teanina mejora la memoria y el estado de alerta, pero sin el nerviosismo que genera el café. Imagínate un impulso mental sin tanta agitación, perfecto para esas tardes de estudio o trabajo intenso. Tercero, el té verde ayuda a perder peso. Acelera el metabolismo y facilita la quema de grasas. Los estudios demuestran que puede aumentar la quema de grasas, sobre todo durante el ejercicio. Si buscas un apoyo natural para perder peso, el té verde es un gran aliado. Cuarto, el té verde reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contribuye a mejorar los niveles de colesterol y a mantener las arterias saludables. Sabías que quienes beben té verde con frecuencia tienen un menor riesgo de padecer enfermedades del corazón, es una especie de armadura para tu corazón. Y por último, el té verde podría ayudarte a vivir más. Estudios realizados en Japón han revelado que los bebedores regulares de té verde suelen tener una esperanza de vida mayor. Es como si cada sorbo te llevara un paso más cerca de una vida larga y saludable. Y hay lo tienen, los secretos del té verde al descubierto. Un maestro sabio en forma de bebida que no solo revitaliza el cuerpo, sino que también aporta calma a la mente. Si aún no lo has probado, anímate a disfrutar del té verde hoy mismo y experimenta estos increíbles beneficios. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal Mundo Saludable. Para más contenido enfocado en la salud, hasta el próximo video.